Primero presentarme para que ubiquen esta cara. Yo soy un politólogo, estudio los candidatos, los comicios y partidos, soy un yonk de los datos. Me piden que de análisis y fundamentada opinión, aunque a veces sobre temas de los que yo soy un mojón. Mas si toca elecciones o hay que formar gobierno, me ponen pilas Duracell y en la tele estoy todo el tiempo. Que me habréis visto en la 1, en la 4, en la 6, YouTube, Clanteuve, Pornotuve, me tienes en todo. Cuando voy a los programas me rodean de tertulianos, no me dejan explicarme, es todo muy chabacano. Por eso he venido a Cádiz, para hablar con libertad, como la Ushi piropeaba a la Guardia Municipal. Llevamos años que tela, rey fugao, conspiraciones. Hay más giros en la trama que en la isla de las tentaciones. Antaño PP y PSOE gobernaban toda institución. No había ni un primo sin trabajo, sobre todo en diputación. Todo parecía marchar en este el reino de España, pero era una burbuja, una burbuja inmobiliaria. La gran recesión de 2008 explica cómo estamos hoy. Los recortes de Zapatero y los de M.O. Vale, por si los subís a redes que no me impute a mí la audiencia. Subió el paro y los impuestos. Entonces había un gran cabreo. Dejad el Twitter y buscar trabajo. Ya no decía el ateo. Más con los ERE y la Gürtel, ya nada sería lo mismo. Llegaron los nuevos a escena. Se acabó el bipartidismo. En elecciones europeas surgió Podemos con brío. Llegaron gritando muy fuerte que España era un puterío. El trending topic fue la casta. Casta por todos los lados. Casta un jefe explotador. Casta los adinerados. Casta un ministro corrupto. Casta son los diputados. Y sobre todo lo que es casta es el tonto de mi cuñado. Se agitaron los sondeos. Circulaban las quinielas. Si ya teníamos tres partidos, éramos pocos y parió Carmena. Entonces llegó Ciudadanos a reclamarse liberal. Dicen mucho ser de centro, pero de centro comercial. Llegados de Cataluña exigen regeneración, pero parecen dos salidos de la primera comunidad. Las tertulias de la tele dieron cancha a estos partidos. Pablo Iglesias y Albert Rivera, que entonces eran hasta amigos. A los de Podemos y Ciudadanos yo, de profe, los veo todos los días. Los pijos que estudian derecho y los fumetas de sociología. Y el Kichí salió aquí en Cádiz. Ocho años ya han pasado. Hay que ver cómo se va el tiempo. Hasta vuestro alcalde estaba delgado. Más llegadas las generales y votados los españoles, gobernar va a ser muy fácil. Va a ser muy fácil, por los cojones. Ya hubo cambio en la monarquía. A un borbón, Felipe VI, institución tan actual como usar el teletexto. El rey pidió que hubiera pactos, pero aquello no pudo ser. Estaban todos más peleados que la Shakira con Pique. Pa' romper aquel bloqueo, repetición electoral. Y cuando se abrieron las urnas, la cosa quedó más o menos igual. Entonces vino Susana Díaz y a Pedro Sánchez dejó muerto. Sus compañeros lo hundieron más que el vaporcito del puerto. El PSOE se abstuvo con Rajoy. Aquello fue la repera. Mejor que haberlo investido haberlo mandado al logopeda. Presidente filosofal. Veréis que no os digo mentira cuando según os las vaya diciendo o sepáis alguna de sus citas. Vamos a hacer el experimento, ¿vale? Esto va calificando. Hay cuatro niveles. Con el primero ya puedes ser alcalde, ¿vale? Empezamos. Un vaso es un vaso y un plato es un... Plato. Muy bien, hay cantera, hay cantera. Subimos a ministro, ¿vale? Subimos. Los españoles, muy españoles y mucho... Españoles. Cojonudo, en el que queráis vosotros de ministerio. Subimos a vicepresidencia. Atención, esto ya es más complicado. Esto está más rizado. Es el vecino el que elige el alcalde y es el alcalde el que sugiere que sean los vecinos. Es el alcalde. Hacemos aquí Yolanda Díaz en potencia y subimos ya a la presidencia. La cerámica de Talavera no es cosa menor. O dicho de otra manera, es cosa mayor. Con dos cojones. Cuando hay día en los partidos no tengáis ninguna duda. Los politólogos no lloran. Los politólogos facturan. En Podemos, Pablo Iglesias se cargó al herrejón. Lo mandó a la guardería a ver si pega el estirón. Y en las primarias del PSOE la cosa estaba más tensa que en las series ha escrito un crimen cuando la vieja va a una fiesta. Ya sabéis que alguien va a morir fijo. O sea, que no lo invitan. Y ya no se la puede invitar a ningún sitio. De la que en su gloria. Para el afiliado socialista, Sánchez fue la sensación. A Susana Díaz, como Cruzcampo, no la quisieron ni con limón. Pedro Pablo, Pablo Pedro, los apóstoles de la izquierda. Pides a Lenin por AliExpress y te traen a los pica piedra. Y entre tanto en Cataluña, a Mago de Separación. Una historia con más cuento que la de Onieva con Falcón. Fue un 1 de octubre que hubo cargas y violencia cuando Harry Potter, Puigdemont, proclamó la independencia. Mas duró 8 segundos. Eso apenas un momento. Es menos tiempo lo que dura una raya coca en el Parlamento. Se usó un 155. Con la Constitución se puede. Más visto el articulado, mejor usá un 69. Que por cierto, ese artículo regula quién es senador. No han trabajado en su vida como para bajar pilón. Vamos a darle la vuelta al cartelón. Al tiempo el PSOE hizo una moción juntando a todos contra el PP. Le tenían el mismo aprecio que vosotros a los de Jerez. Pedro Sánchez fue presidente, pero a Rajoy no le iría mal. Se dedica a lo que más sabe, comentarista del mundial. Cada cual tendrá sus ideas y por ellas dará la batalla. Pero para mí el mejor presidente ha sido el bolso de Soraya. El PP cambió de líder. Fue un proceso disputado. Como no les iba el poliamor, pues ganó el señor Casado. Es un buen inteligente. Esto lo... Me imagino que los gumes no lo habrán entendido, pero por si acaso... Susana Díaz quiso elecciones. De Andalucía la votaron. Surgió Vox con el logo verde como el del chope caducado. Vox a todas las feministas las tiraría por un barranco. Ya que su votante medio es un señor Lamar de Franco. Otra vez hubo generales. Y a la izquierda le fue bonito. El quichi volvió a salir en Cádiz, pero ahora estaba más gordito. Una coalición con Podemos, a Sánchez quitaba el sueño. Como no hizo vice a Pablo Iglesias, hubo que votar de nuevo. Mas al final hubo ministerios, para rojos y para morados. De pa' que sirve el de consumo, todavía no me he enterado. Un consejo. Cuando os vayáis de vacaciones, disfrutad la gastronomía. Los burritos en México. El cazón en la bahía. Cuando se hace turismo, lo importante es disfrutar. Se puede comer lo que se quiera. Menos murcielago en Wuhan. Hubo un chino que hizo sopa. Y nos trajo gran entuerto. Desatando una pandemia. Y yo me cago en todos sus muertos. Y entre tanto hay este lío. En zarzuela la cosa está que arde. Juan Carlos robaba Viagra para darle a Corina Larsen. Y lo que no era Viagra también. El emérito se fugó a Burabi. Mas Sofía tramó venganza. Le ha mandado allá a Froilán para ver si se lo carga. Tirito va, tirito viene. Y hablando de venganzas y políticos que han liquidado, si huele muerto por aquí no me echa un pedo, es por casado. Ah, y por ciudadanos como los Beatles, ya ves tú. John Lennon tuvo a Yoko Ono y Albert Rivera tuvo a Malú. Y si la cosa no era ya difícil y la vida no era ya perra, llega el hijo de la gran Putin y nos declara una guerra. Ojo cuando vayáis al súper, los precios suben, pero bien. Yo ya he pedido una hipoteca para ir al todo a 100. Y no te digo con la luz, mi economía se va a pique. Voy a acabar en Plaza Mina vendiendo cupones con Echenique. La cosa está muy malita. Ya no pagan las empresas. Si no, de que en el carnaval ibas a ver a media sexta. Que no hay caso. El pistoletazo electoral comenzó aquí en vuestra tierra. Moreno sacó absoluta y la izquierda se comió una mierda rota. La carena olona de Vox sacó tan buen resultado que su traje de flamenca ahora es un ticket regalo. Que por cierto es carnavalera, pero yo del todo no me lo creo. Si tanto te gusta el carnaval, salte conmigo de romancero. Oye, que va a ir. Ten cuidado, ten cuidado. Cuando a mí a un periodista me pregunta quién va a ganar, yo siempre le digo, es lo de menos. Lo importante es participar. Así que prepárense ustedes. Muy importante es este año. Pues un partido siempre hace lo que le sale de los escaños. Espero que hayan disfrutado con esta retrospectiva y ahora todos quieran poner un politólogo en su vida. Si tú me invitas a una copa, yo te cuento lo que pasa. Porque hacerlo en estas calles es igual que hacerlo en casa. Y deseenme mucha suerte y que no me pase desgracia, porque este año más que fiesta va a ser la rave de la democracia. ¡Bravo! 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 ¡Sí, señor! ¡Venga, machata, machata! ¡Bravo! 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 Gracias.